Bien, queremos tomarnos un ratito nada más, no un extenso en realidad, porque cuando platicamos la jornada justamente en conjunto con la ACC, estábamos en el contexto dentro de la Asociación de Regalanzas de la Ciencia Psicológica de una convocatoria que tenía que ver, sí que tiene que ver con la conformación de los departamentos dentro de la ACP, que son departamentos que justamente en la estructura dentro de nuestra asociación, tienen por objetivo llevar adelante las acciones más operativas que tiene la asociación. Desde cierto punto de vista, cada uno de los departamentos de la asociación lo que tiene por meta es ejecutar, ejecutar muchos de los que, y ahora lo vamos a ver, quizás coincidentemente, feliz coincidencia podría decir, son ideas, propuestas, intenciones y motivaciones que están permanentemente en el aire, en el pasillo, en la conversación, durante varios eventos que siempre compartimos, y que llegado al punto es como la faula, ¿no? ¿Quién le pone que caiga al gato? ¿Sí? Hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante, hay que suponer un mecanismo, una tecnología, un equipo de trabajo y darle justamente estructura, función y acción a estas actividades. Entonces, rápidamente yo les quiero contar que viene al cuento de lo que discutimos y lo que conversamos durante toda la jornada y son aspectos de investigación comprendida como una necesidad, digamos, o un desarrollo más académico y de generación de conocimiento dentro de la psicología, pero también de la investigación como un bien público, como un bien estratégico para la sociedad, y en ese sentido, la presentación sobre el Departamento de Ciencia y sobre el Departamento de Interés Público reúne ambos elementos. Es decir, investigar como uno de los aspectos centrales del psicólogo, de la psicología, y también pensar en esa investigación en el interés público y en la manera en que se circula con la sociedad de diferentes maneras. Muy rápidamente, digamos, la misión de la ACP, todos lo conocen, sí hay una hermandad muy amplia con la ACP también, sí, nuestra intención de desarrollar la psicología, sí, pensando en el bien común, y en estos espacios que son los de producción, sí, los de investigación, los de aplicación, es decir, los de traje profesional, y los de apropiación social, es decir, la psicología para la sociedad, y la formación, la comunicación, regulación y organización, que son elementos, si uno podría pensar, de una teoría organizacional de la psicología. El Departamento de Ciencia inicia en 2011-2012, es la fecha en la que ya tiene su primera conformación, con Hernando Polanco, de San Luis, Leandro Casani de Mendoza, Julián de Echeverría en Bar del Plata, también entre 2012 y 2013 participa Gonzalo Pereira, solamente colabora en la presentación de una guía de realización científica. Entre 2015 y 2016, Florentina, Manuela García, se lleva adelante toda una nueva etapa del Departamento, también en la producción de algunos nuevos documentos, y a partir de 2017, con esta convocatoria, que fue justamente la que les comentaba todo igual y en paralelo con la organización de esta jornada. Luciana María María Gautena, de San Luis, también es la que hoy día asume la dirección ejecutiva del Departamento de Ciencia. Esto es lo que pueden encontrar hoy en día en la página de la asociación, cienciasicologico.org, barra ciencia, un conjunto de información, un conjunto de documentación, donde lo que destacamos hoy, que podríamos decir que mejor hemos logrado, es un conjunto de documentos, de instructivos, de guías y de tutoriales, para diferentes áreas que tienen que ver con el desarrollo de la investigación. Es decir, desde acceso a bases de datos, becas de investigación, financiamiento, introducción, metodologías, la participación, es decir, la participación como voluntarios en investigaciones de psicología, y la redacción de artículos científicos. Estos son materiales que están libremente disponibles, y que en las diferentes áreas de información del departamento, tanto en los inicios como más cerca en el tiempo, se fueron generando, poniendo a disposición de todos. Un desafío que tiene que ver con esto de cómo concretizar la apuesta de una línea de trabajo que fortalece la investigación psicológica, nosotros haciendo la asociación, la concebimos en el marco del programa ejecutivo, que se apoya en los departamentos. Y cada departamento, cada dirección, sí tiene un comité ejecutivo, que es una dirección ejecutiva, luego coordinaciones y personas que apoyan para esa dirección ejecutiva, y consejos ejecutivos que justamente tienen la intención de llegar a cubrir algunos de los objetivos más concretos, los criterios de las metas más operativas de ese departamento. La convocatoria que justamente compartimos en estos últimos meses, que quizás han tenido oportunidad de haber circulado en las redes, para el caso del departamento de ciencia, en primera instancia la postulación y aprobación de la postulación de Luciana para la corporal dirección. En segunda instancia hubo Simkin, que postuló para lo que es el doctoratorio de política científica y presupuesto en ciencia, y luego hay tres espacios más, algunos de los cuales ya tiene una identidad de integración, que están con la convocatoria todavía abierta, así para los equipos de trabajo. Uno es la guía de financiamiento de psicología, otro es una base de doctorados en psicología, y finalmente un mapa de las hechas psicológicas, es decir, de investigaciones de investigadores de psicología en la Argentina. Le paso la palabra a Hugo, que nos va a contar un poco de uno de estos espacios que primero se ocupó justamente a partir de la postulación, que tiene que ver justamente con la observación, la cercanía de la psicología en un espacio más grande. Y quizás justo en continuidad con lo que se conversaba en la mesa reciente es pensar como desafío para la psicología, aunque obviamente hay un frente muy importante, que es este de los psicólogos, también atreverse a pensar en la política científica más general dentro del país, y cómo podemos empezar a contar, pensar o reunir también información en esa línea. Y bueno, todo un contexto que justamente tiene que ver con el espacio donde está finalmente también la psicología. Así que vos tienes... Bueno, un poco motivado por revisar el tema del presupuesto, nos pusimos en contacto con diferentes organizaciones, todos los señores políticos, para tratar de ponernos el tema respecto de cuál era la situación del presupuesto, en general, más allá de la psicología, para la ciencia en el país. ¿Qué se estaba pensando? ¿Qué era lo que se estaba pensando para justamente proponer o llevar algún tipo de propuesta a la redundancia para que se realice justamente el tema del presupuesto? Y se pueda, al menos, abrir el debate respecto de lo relevante que es la ciencia para el país, y en qué medida, esa ciencia se pueda arreglar en la necesidad de un incremento del presupuesto, que como recién mencionaban, en los últimos tiempos decreció. En ese sentido, bueno, participamos, además de diferentes reuniones, con diferentes organizaciones, con el que hemos realizado, con las citas, cualquiera, pues ya sea el signo, han habido diferentes reuniones, y nos ha interesado ver cuál era la propuesta de los diferentes sectores, y esas propuestas se fueron materializando en los proyectos que se presentaron en este año para abordar también un presupuesto a la ciencia técnica, tanto en los diputados como con senadores, como dicen, como con senadores, una media sanción, pero es el presupuesto que más cerca tuvo de obtener una respuesta positiva y pasó a diputados, no se espera que se vaya a tratar lo que va del año, pero es un presupuesto que es un proyecto ambicioso, que presupone el incrementar para, creo que es el año, el 3%... Así que, uno de los dos proyectos aspiran tres, el último va a aspirar uno, en diferentes plazos, pero en ambos casos hay un acuerdo en que es necesario implementar el presupuesto a nivel del año. El proyecto que fue, perdón, no parece que vaya a ser, no parece que esté avanzando demasiado. El proyecto que obtuvo media atracción ya, aparentemente, tendría un primer visto bueno como para poder, de otro lado, 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 de otro lado. Entonces, estuvimos también presentes en esas condiciones, un poco escuchando y poniéndonos al tanto de cuáles fueron los debates que se dieron al interior de esas condiciones, y vuelta con representantes de todos los espacios políticos, de las ciudades. En ese sentido, me parece que este primer año formamos una premisaje al respecto de cuál es el conflicto y cómo los diferentes actores presiden el conflicto, y en qué medida se puede pensar avanzar hacia un consenso respecto de la necesidad de asustar el presupuesto. No parece que vaya a ser fácil. Me parece que aparte, bueno, como imaginarán, distintos espacios políticos se articulan de una manera poco fácil, pero entonces eso hace que sea todavía más trabajoso alcanzar ciertos consensos. Nosotros nos hemos invitado sencillamente a escucharlos a todos, tratar de entender cómo cada uno lo percibe, y veré que en día esos espacios se van articulando. Pero en principio hay diferentes propuestas para abrir un frente que a nivel nacional pueda, en principio, me parece que la discusión es visibilizar la relevancia de expresión en silencio. Y que eso sea, como opinia con lo que se comentaba en los paneles, poder realmente mostrar por qué es importante que exista la clase. Bueno, a mí me parece que va a ser muy interesante la articulación en relación con las diferencias antiguas, con las diferencias antiguas, con las diferencias. que han sido para los sociólogos, los sociólogos, otras áreas de la CCC3, han sido un lugar de encuentro muy interesante, donde los profesores y los profesores publican artículos más de divulgación, donde trabajan temas que son muy relevantes en la actualidad, cuando fue lo del suicidio de la Chica de la Plata o los profesores, se acuerdan, bueno, a partir de hace algunas cosas acerca de eso, y eso tuvo cierta repercusión en redes sociales, que también me parece que es un espacio que es importante de... A través de ti, ¿no? Sí, es un tema de... Y me parece que es un espacio en donde los académicos... Me parece que se han sentido muy cómodos porque son un trayecto que surgen en la universidad, porque son profesores y invitadores de los centros que significan a la voz y a cualquier otro... a Grimson, un montón de científico-sociales, más que quizás, que venían de sociológicas, de las ciencias políticas, que tienen una voz que se escucha bastante a través de esas conversaciones. Bueno, uno de los objetivos de esos espacios, con todas las diferencias que pueda crear, incluso hacia el entendimiento de cada signo político hay un montón de diferencias, todo difícil, pero visibilizar la relevancia de la ciencia y la inversión en ciencia, me parece que es un, al menos un primer concepto. Y la necesidad de, justamente, defender la gestión presupuestaria es otra. Entiendo que se están organizando frentes comunes para tratar de buscar un lenguaje común, un mundo de más allá de todas las diferencias políticas, ideológicas, e incluso técnicas, administrativas respecto a si son las universidades, si se conocen, si se conocen, si son los organismos, si son los síndromes. Talbando esas distancias, esas diferencias, que parece un debate aparte, creo que la cuestión de, específicamente, dar el debate a la sociedad, de la importancia de la ciencia y de la inversión en ciencia, por un lado, y después, hacia el interior de, o hacia, en relación con el Estado, la necesidad de acompañar estos proyectos que aspiran a ajustar el presupuesto, bueno, me parece que eso, en eso empieza a haber un consejo. Yo creo que falta todavía mucho trabajo, y por ahora, creo que, la actividad que hemos mantenido en el departamento, ha tenido que ver con, quizás, difundir un poco cuál era el Estado de la discusión, en todos esos múltiples espacios, y, bueno, tratar de difundir esos debates a través de la ACP. Nos hemos, por ahora, limitado a eso, pero, nos parece interesante avanzar en un poco de, de procesamiento, de dificultad de tiempo. Totalmente, gracias Hugo, y, retomo nada más a lo que dijiste, me parece muy, muy importante, y es la idea de, desde la psicología, como signo de madurez, también de la ciencia psicológica, de la ciencia psicológica, de la ciencia de comportamiento, pensar en que, con todo el camino recorrido, hay algo que podemos apuntar en términos de presupuesto, más allá de, obviamente, con la mayor expertise dentro del presupuesto para la tecnología, pero también pensar en el presupuesto en términos generales. Y, la última frase, que me parece que es esencial para este proceso, es, un desafío de este espacio y de este exploratorio, justamente, fue, tener información de primera mano. Información que, para que, tener una rápida referencia, cuando sucedió el conflicto inicial, de conocer los ingresos que habían, procedieron en diciembre del año pasado, surgieron muchas informaciones que, eran algunas contradictorias, imprecisas, algunos apoyaron por un lado, otros por el otro, llegaron a una propuesta que se traían ellos los pecarios, que uno no sabía bien qué era, después, de repente, se tomó el CONICET, uno no sabía por qué exactamente lo estaban tomando, qué querían, qué no querían, qué se había propuesto desde el CONICET, etcétera, etcétera. Y, entonces, asumimos un desafío, gracias a algo que puede, tener información de primera mano, ¿sí?, es decir, con la presencia asumática en las asambleas, y conociendo con detalle cuáles habían sido las propuestas que se hicieron de reconocer, porque pensamos que, quizás, con el pasar de los años, eso se diluye como una anécdota de la política científica, pero, hoy en día, esos datos coyunturales son muy importantes para entender y para poder, también, tener como contrastación de las instituciones públicas, que hay muchas veces por parte del CONICET, para interpretar. Si hay una política que se negocie en una mesa de negociación con los pecarios, y luego el Ministro de Ciencia dice otra cosa distinta frente a los medios, eso, para nosotros, es un indicador de que, en todo caso, hay, quizás, un doble discurso, hay alguna discontinuidad, y es un indicador importante para concebir en términos de política científica general, y para entender, también, la naturaleza de las instituciones de las que estamos hablando. Y esto que, lo que hablaba recién, es clave, es pensar cualquier de estos trabajos nuestros como un espacio más allá del partido. Esto pasa todo el tiempo, ha sido un gran desafío que estamos todavía recorriendo, y es, nosotros queremos hablar de políticas, y no de política, en donde, esto es un movimiento kirchnerista, es de la oposición, es de la izquierda, es el PRO que tiene la cosa, que tiene el reporte, es el capitalismo, es la... hay un movimiento de jóvenes especializados, que es del PSR, de los socios socialistas, bueno... Hacia adentro de todos esos espacios, hay una complejidad ideológica muy, muy grande, pero, el desafío de tomar un análisis de política científica, justamente en políticas científicas, es esto, es... Y es más allá, inclusive, de lo discursivo, cuando se dice, eh, Macri llegó por el ajuste brutal del capítulo... Bueno, no estamos pensando en ese discurso, estamos pensando en, bueno, aumentó el presupuesto, acerdeó por el presupuesto, por qué se justifica el aumento de la reducción del presupuesto, y eso cómo impacta, por paso, con la política. Es un gran desafío, sabemos que en el último proceso que tuvo lugar, durante septiembre, en Policet, en la torre del Ministerio, que eran muchísimas posiciones encontradas, uno no sabía, si de las bolsas está en contra, uno no va a tomar, eso no solamente lo de izquierda, ahí hay, esto es una movida por las elecciones, y que el reclamo es válido, no es válido, todavía no hay mucha información que no circulaba, creo que logramos reunir internamente mucho de eso, para entender qué fue lo que pasó finalmente, eh, y... ahí creo que lo esencial para cerrar este punto es, eh, no abandonar ese lugar, fundamentalmente porque los pequeños, eh, fueron los que no pudieron ingresar a parecer, ahora están todavía haciendo una función totalmente resuelta, de niños en las universidades, si todavía se hicieron los contratos, cómo van a ser representados, en las comunidades, por sus vínimas, etcétera, eh, nuestra concepción es que, son esos empresarios los que, de los que estamos hablando en algún momento, los que van a integrar, los que van a integrar, futuras líquidas de investigación, y en algún punto pensamos que, esto es también tratar de estar cerca de ellos, y entender mejor esa problemática, eh, y tratar de, si se los acompaña, se los acompaña, si no, tomar la distancia, políticamente correcta que hayan que tomar, eh, pero también entender mejor de qué se trata eso, y, cuando sea necesario, ir a acompañar cuando el reclamo sea legítimo, eh, y que sea más allá de un partido político, si simplemente una cuestión de políticas, científicas, eh, que toman a la psicología de ayer. Eso quería comentarlo nada más, es una iniciativa, un gran desafío que está vigente ahora, y que, bueno, en el tiempo dirá, si lo, si lo logramos hacer con éxito o no. Mmm, muy rápidamente, otro de las, de los productos, si se quiere, que logramos, gracias a Argentina, durante el 2015, fue una guía de financiamiento, que está disponible en línea, así que recorre todo, lo que es aceptable para la psicología, becas de consejos, subsidios, becas de universidades, donde lo que se ha hecho, fue reconectar, los mecanismos de explicación, los temas, recomendaciones, etcétera, disponibles para cualquiera que quiera, justamente, iniciar su camino de investigación, lo tengo un poco más facilitado, la estamos actualizando, y, parte de la convocatoria, justamente, es que, haya un equipo de trabajo, para actualizarlo permanentemente, porque cambian los fondos, cambian a veces los mecanismos, cambian muchas veces, las modalidades, y queremos que sea una guía de actividad permanente, que no quede obsoleta. Una base de doctorados en psicología, es algo que también, en las encuestas que hemos hecho, hacia el interior de nuestros miembros, fue solicitado, que, tiene que ver con, identificar también mejor, los doctorados que hay en psicología, en nuestro país, en algunos casos, algunos de, de países, de la región, porque hoy en día, hay doctorados, de mucha realidad, a veces, hay que dar más visibilidad, hay que por ahí, generar algún tipo de, clasificación rápida, no, no de, de evaluación con EAU, pero simplemente, tomando también, la clasificación con EAU, con algún tipo de motor de búsqueda, que permita, hoy en día, ante todo lo que implica, para algún investigador, iniciar su doctorado, también, tener facilidad, esa posibilidad, de poder saber, qué doctrinos hay, qué igualidad tienen, si hay un doctorado, qué cantidad, qué exigencia horaria tienen, este, etcétera, etcétera, la posibilidad, obviamente, también, de los programas doctorales, están, los programas no doctorales, que ahí, están apareciendo, también, en las universidades, eh, y, es una apuesta, también, de generar una utilidad, sí, un recurso de utilidad, para los investigadores. Esto actualmente, todavía, no tuvo postulaciones, para, para llevarlo adelante, así que, bueno, estamos esperando, a medida que, alguien quiera hacerlo, digamos, tenemos nosotros, la tecnología disponible, para el buscador, eh, y hay, bueno, una estructura de búsqueda, que podría llevarse adelante, para generar esa base. Si tenemos, eh, en la última semana, la doctora Pilar Regalado, y, la doctora María Monsena, se postularon, para llevar adelante, eh, 2018, una base de datos, de, eh, todos los investigadores, investigadores de tecnología, de la Argentina, que, recoge, efectivamente, algo que está en el aire, durante el último tiempo, y es, tratar de identificar, más allá, incluyendo, obviamente, a CONICET, los investigadores, que hay, eh, con inscripción, y administración, en diferentes entidades, tanto universidades, como universidades, privadas, en algunos casos, también ONGs, algunos casos, también del gobierno, por ahí no conocemos, eh, y también, justamente, reconocer esa ciencia, eh, que está, que no necesariamente son, los, más habituales, como CONICET, o, eh, la agencia, eh, el artículo. Eh, la idea, justamente, es que, durante el siglo XVIII, se inicia la recogida de datos, y un punto interesante, que, conversamos, durante el encuentro de la ACC, en San Luis, en, en septiembre, eh, fue, justamente, que, la red de la República Dominicana, de ciencia en el comportamiento, venía, eh, efectuando, una recopilación, de laboratorios, de psicología experimental, en toda la región, de manera que, eh, está justamente, la, la función, de crear una cooperación, con ellos, para que esta base, obviamente, nutra su base, este, y a su vez, obviamente, podamos compartir, información a futuro, para mantener ambos espacios, actualizados. Si bien, entendemos que, en los casos, por ahí, eh, no todos los, eh, integrantes, de la base, sean compatibles, con esa, justamente, ya que, va a haber, la red de datos, que pueden utilizarse, aquellos que sean afines, a la base, a la historia de la realidad. Eh, y bueno, para cerrar, obviamente, lo de interés público, eh, hay tres convocatorias, tan abiertas, de las cuales, dos, ya tienen justamente, posculaciones, una tiene que ver, con un observatorio de medios, que, básicamente, la intención, es, llevar adelante, una, identificación, permanente, de, este, lo que está sucediendo, en distintos diarios, normalmente, tres, por los que, se, se, semanalmente, una identificación, mediante, las notas de keyboard, de las notas que, tienen que ver con tecnología, con temas, obviamente, de comportamiento, sistematizar esta información, porque nos permitiría, también, obtener evidencia, de, bueno, cuál es el perfil, que está circulando, en que, se hacen los tres, periódicos, de mayor circulación, o de mayor circulación, de la Argentina, eh, y algo muy importante, que, no solamente, es la información, sino, además, cuando salen notas, que tienen información inexacta, errónea, o, simplemente, que es falsa, ¿sí?, dentro del, del, del corpus, de la ciencia psicológica, y la ciencia del comportamiento, poder tener, dispuesto, eh, un mecanismo de negación, para poder, una nota, expresando, justamente, cuáles son esos elementos, que, eh, desde la asociación, consideramos, que no son correctos, y enviarla, con cierto timing, al medio, si, en este caso, los diarios, para que la reciban. En notas basadas, obviamente, en expertos, con lo cual, cuando simplifiquen, estos artículos periodísticos, se haría una rápida convocatoria, para distintos expertos, expertos, que, eh, puedan, por ejemplo, rectificar una nota, incorrecta, sobre, eh, autismo, que, de repente, se haya elaborado, con un criterio, psicoanalítico, y, entonces, se pueda crear una respuesta, para rectificar eso, y se convoca, en un tránsito, de psicología, de desarrollo, por ejemplo, y que genere, justamente, una nota de rectificación. Sabemos, como también, a lo largo de la mesa, de la mesa de hoy, lo dijimos, es muy difícil, que eso transforme, por completo, una cultura de comunicación, que muchas veces, se basa en la demanda, de la cultura, de la gente, que muchas veces consume, notas que tienen que ver con esto, con psicólogos, psicología, muchas veces, notas que no son, rigurosas, pero pensamos, que a lo largo del tiempo, podemos, aunque sea, empezar a generar, o bien, una pequeña señal de alarma, si un diario, todos los meses, recibe una nota nuestra, una carta nuestra, hablando de que la nota de publicar, es inexacta, incorrecta, o que viene información falsa, falsa, además, resaltando, que puede ser información, que ponga en riesgo, la toma de señales de salud, de los lectores de ese diario, pensamos, que alguna, modificación, puede llegar a tener, aun cuando mas no sea, para decir, bueno, tanto que nos manden notas, vengan ustedes, a lo que vamos a ver, que tiene que ser distinto, eso es una forma complementaria, de llegar, pero al menos, y en otro punto, también, que conversamos hoy, a realidad, ya no la presenté, a realidad, yo me lo juro, que va a estar, coordinando este espacio, decíamos, hay mucha indefinición, que todos tenemos incorporados, recuerden eso, vemos estas notas, todo el tiempo, y decimos, escucha, no puedo hacer nada, es como un bullying constante, que nos hacen los medios, a los psicólogos, ok, no hay, no sabemos que no llega, ninguna onda para reclamar, si, Hugo hoy comentaba, el caso de esta biblioteca, de la ciencia psicológica, el 80% de la ciencia psicológica, etc., etc., y creemos que también, esto, circulando en el espacio interno, de la psicología, va a ayudar, con visibilizar, que, estamos haciendo algo, para tratar de, aunque sea, rectificar, eso, pero, de pensar en investigaciones, que sean, para desarrollo, estratégico, y sustentable, por qué no hay investigaciones, por relevancia social, por qué no hay investigaciones, por utilidad social, por qué, sabemos, coincidimos, con el gran debate que hay, entre, bueno, hay una ciencia útil, una ciencia útil, hay unas investigaciones, que son relevantes, y unas investigaciones, que no lo son, entonces, pensamos, cuando grabamos este proyecto, en, tomar como referencia, los 17 coles, los 17 objetivos, de Naciones Unidas, de Naciones Sustentables, que justamente, lo que proponen, son una serie de elementos, que constituyen desafíos, de conocimiento, ¿sí?, de los próximos años, para 2030, dijimos, bueno, no es que, vamos a decir, que hay una ciencia útil, pero eso es una ciencia útil, sino que, hay 17 metas, y lo que podemos hacer, en todo caso, es, en base a este parámetro, hacer justamente, una recolección, de aquellas investigaciones locales, que se estén realizando, en esta línea, ¿sí?, listarlo, porque, pensamos que esto también, constituye un elemento, de negociación, frente a, este, el gobierno, algo que puede ser, porque, digo, esto lo dice Naciones Unidas, no es un Estado, que armó una ULG, marginal, ¿sí?, o sea, están hablando, de que esto es, y si uno lo piensa, de cierto punto de vista, es todavía más relevante, que los temas estratégicos, digo, esto es, lo que está abarcando, ese nivel mundial, como desarrollo sustentable, que es, es la terminología, que se usa ahora, cuando les hablaba, de metas del mileto, bueno, desarrollo sustentable, es aquello que lo, que lo regule, y bueno, lo que vamos a hacer, durante el mecanismo, que ya dispusimos, para llevarlo adelante, hay un formulario, que ya está, en proceso de creación, y la distribución, para justamente, reunirse climáticamente, la información, analizar, crear un informe, y finalmente, lo más importante, que pensamos que es clave, para la partida de estos procesos, es, volcar esa información, y ponerla disponible públicamente, con un montón de búsqueda, donde uno puede decirle, por ejemplo, al Chicato, si, mirá, entra a, www.psicología-institutabilidad, y ahí vas a poder, poner, no sé, Córdoba, y te van a salir, por ejemplo, los investigadores, que están, y que, cual de las metas, de desarrollo sustentable, están trabajando, o elegí, una de las metas, si, de las que están, planteadas, por Naciones Unidas, y te van a salir, todas las investigaciones, que estés, ocupándose, en alguna, de esas metas. Algo interesante, que charlaba antes, con Juan Carlos, es, hay una posibilidad, muy interesante, y es, por ahí, pensar en cooperación, con la CC, para la variedad de estas, de estas acciones, eh, nosotros, en la, la CP, pecamos, de, de querer hacer las cosas, porque, efectivamente, nos ha pasado muchas veces, de agarrarle el tiempo, que todos hemos participado, de estos espacios, con muchísimo, mucho entusiasmo, y, finalmente, bueno, cuando vamos a hacer tal, 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 tal cosa, y, bueno, tenemos que, aunque sea, por otro punto de partida, por un equipo de trabajo, más importante, que ya está asignado, a estas tareas, que, pueden permitir que, eh, aunque sea, en el mediano plazo, en el largo plazo, se vaya, aunque sea, cumpliendo un poquito más, ese, ese objetivo. creo que podríamos conversar, en, en, en los próximos tiempos, acerca de la asociatividad, para, para algunos de estos objetivos, y muchos otros, también, que podemos hacer en conjunto, pero, queremos aprovechar el espacio de la jornada, este, para compartirles esto, que tiene que ver también con, quizás, algo positivo, dentro de todo el alternativo, que compartimos, en términos de, de, de la visión, digamos, de lo que viene pasando, para, nada, para pensar que, si esto funciona, y, si esto se logra, por lo menos, vamos a tener, algunos elementos más, que acaban los años, para poder, también, depender mejor, nuestra posición, hacia la sociedad, y hacia la situación, de la sociedad. Así que, nada más, no robamos más tiempo, y creo que, estamos en buen, la hora, para que, bueno, nuestro presidente, Ángel Izquier, y la presidenta, de la ACC, de los abogados, nos compartan, algunas preguntas, que cierren la jornada, de la mesa, y los dejo con ellos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.